¿Qué tal amigos? Se han enzalzado Kiko Matamoro y Koto Matamoro en redes sociales. Bueno, tampoco se han enzalzado, básicamente que ha hecho un podcast Koto Matamoro. Ha hablado en algunos términos no muy, bueno, bonito para Kiko Matamoro. Prácticamente lo ha dejado como un arrastrado y bueno, pues Kiko Matamoro le ha contestado por redes sociales. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Si os parece, este podcast es de hace dos meses. Pero oye, mira, le acaba de responder Kiko Matamoro, me acabo de dar cuenta y vamos a ver exactamente. Esto es un minuto o 15 segundos, pero vamos a ver un poquito más de qué he estado encontrando. Pues acaban como Javier Vázquez, que por cierto es satánico. Javier Vázquez es satánico. Se gastó un millón de euros en animales para sacrificio. Va a un templo en Madrid que está cerca de la Ciudad Deportiva de Madrid, un mal de bebas que tiene forma de pirámide. Y allí pues se reúnen todos los sábados y hacen sus celebraciones y sus cosas. Ojito lo que está diciendo, ¿eh? Ojito lo que está diciendo, que Jorge Javier Vázquez se gasta un millón de euros en animales para luego sacrificarles y hacer cosas satánicas. No sé, no sé, a ver, los pocos animales que tienen los quiere como si fueran sus hijos. Y sus rituales. El perro, su fortunato, el burro, ¿no? En fin. Son sectas satánicas. Sí, hombre, yo veo a mi hermano disfrazado el otro día. Uf, tu hermano es un cuadro. Perdona que te lo diga, ¿eh? El otro día lo vi disfrazado, dice. Pero es un puto cuadro, el de cojones. Un cuadro bien feo. Fíjate si era subnormal que no entendía los números gebrados. Es más jodido que cualquier otra cosa. Eso te define. Esto es un resumen, pero ahora vamos a ver más, ¿vale? Pero la culpa es mía de que sea subnormal, ¿eh? Porque en el parto le asfixié. Y si este tuvo tu hermano veníamos los dos y le agarré del cuello y le provoquí en el porcío fetal. Pero el tío, el tío, ¿eh? ¿Cómo se mete con el hermano? Y fue una incubadora y así ha salido la criatura. Porque él es satánico también. Me quedo fascinado con esa movida de conto. O sea, no creo que tu hermano lo sienta mucho, que soy un taleguero con todo el amor del mundo. El otro, el Juan Jorge, a ver, Vázquez, la otra, la de la moto, que no creo que hayan abierto un libro en su vida. No, pero piensan que creyendo en eso les va a ir de puta madre. Ellos tienen su alma al diablo y lo que pasa es que el diablo pasa factura. Eso sí es verdad, que venden el alma al diablo. Pero bueno, eso hace ya bastantes años, ¿no? Bueno, aquí le habla el periodista, no sé cómo se llama, la verdad. El periodista le habla sobre Kiko Matamoros y ahora un poco más detallado vamos a ver exactamente qué le dice, ¿no? Pero bueno, básicamente con este extracto vamos a mostrar la respuesta y es que le ha respondido Kiko Matamoros. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Voy a ver si lo estáis viendo bien. Si pone jajaja, no se puede estar más enfermo, ¿vale? Bueno, no se lo ha tomado mal, sabe que mientras que Kiko Matamoros, pues bueno, está en una plataforma en YouTube que lo ven muchísimo a miles de personas. Pues todos los días estamos hablando que es verdad que tiene este podcast 162.000 visitas, pero es que esto es lo que tiene todos los días, ni que fuéramos. Todos los días, ni que fuéramos, tiene pues 150, 170.000, 180.000 visitas, ¿vale? Y con lo cual lo tiene todos los días, no un día en una entrevista. Con lo cual sabe que tiene más repercusión. Evidentemente estamos hablando también de que está en TEN y es que tienen 200.000 espectadores todas las tardes, ¿no? Peña que la gente los... Digamos que desmerece, ¿no? Desmerece un poco a su hermano. Yo creo que se interpretó mal porque no se entendía. Es como, a ver, la gente que cuestiona las cosas siempre los van a señalar. Y para mí tú nunca fuiste un villano, siempre fuiste un... A ver, este señor, que aparte, con perdón, después te sacaron a tu hermano, que... Yo lo siento mucho, pero es como, le decía a este, es como de repente Scoto y la copa del Express, que era... Pero el imbécil fui yo, que fue el que los metió. ¿Tú metiste a tu hermano? Sí, porque me pedía dinero todos los meses, dame dinero, no tengo para pagar. Fijaros, ¿eh? Lo pone como un arrastrado que no tenía dinero. Para la casa, no tengo para los niños, para el colegio, para la moto, para... Y tal, y ya me tenía tan hasta las pelotas, ya que dije, bueno, no te preocupes que te voy a buscar un trabajo. Y entonces me ofrecieron un programa... Hay que recordar, hay que recordar que Coto Matamoro lo cobraba muy, pero que muy bien, en Crónicas Marcianas, ¿vale? O sea, él tenía muchos contactos en televisión. Sí, una colaboración por las tardes con una chica, se llamaba Patricia, una de Bilbao. La Hora de Patricia. La Hora de España, casi que hacía el diario de Patricia, sí. Ella es súper agradable. Y cuando me dijo lo que iba a cobrar, casi me meo de risa. Y le digo, hombre, tío... Claro, aquí estamos hablando que en Crónicas Marcianas se hacía mucho dinero. Y además, la televisión estaba casi mejor pagada que hoy en día, ¿no? Quitando, bueno, que te den 100.000 euros en una noche de viernes, que yo sinceramente sigo sin entender cómo le sigue saliendo a cuenta. Fijaros lo que tienen que ganar los anunciantes, o sea, con los anunciantes, para que puedan pagarle 100.000 euros. Ya van varias semanas que van pagando 100.000 euros. Ya sea a Carlos Costanza, ya sea a este, al otro, a Ángel Cristo. Ostras, están sacando, están pagando grandes cantidades. No obstante, antes, con respecto a las pesetas, que se pagan millones, millones y millones de pesetas, que en aquel entonces, bueno, aunque ahora el cambio con el euro sea otra cosa, en aquel momento era más dinero que hoy en día, mucho más dinero, ¿no? Digamos que, bueno, el valor que tiene el dinero de hoy en día no tiene nada que ver con el de antes. Y ya digo, yo por eso no me levanto, es decir, la verdad. Digo, pero hay un tonto por ahí que se parece mucho a mí, y le digo, exactamente, que tenemos una voz muy parecida, digo, y para el tipo de programa que tú quieres te va a dar resultado. Y efectivamente lo metí ahí, mal ahora lo metí. Porque no vea, me ha dado guerra. Me ha dado guerra, joder. Y se ha aprovechado bien, ¿no? Sí, sí. Es curioso, tío, porque se ve claramente la diferencia de tomar otro tabú, usted lo ponga, tío. Dije que era para mi polla, ¿no? Ese es para tu polla. Pero le dices tú, porque acabas de decir que follas un montón, ¿eh? O sea, ahí hay un espíritu con el... He dicho todo lo contrario. He dicho que no follo ni pagando. Ni pagando. Joder, te he dicho, digo, ojalá follara poco. Ya sería algo, ojalá follara poco. Imagínate. Tú cuando te fuiste, cuando te piraste, ¿qué fuiste pirarte? ¿Aquello fue una maniobra o realmente? No, no. Te estaba riendo de todo el mundo. O sea, porque es el huevo. Vale. Tenía que huir de mí mismo. Vale. Tenía que huir del monstruo que había creado. Entonces... Lo reconoce, ¿eh? Reconoce que había creado un monstruo, ¿eh? Es claro, no podía mantener... No podía enterrar al monstruo rodeado de gente que me diera la espalda y me dijera Coto, ¿qué? ¿Cuándo tal? ¿Sabes? Sí, sí. No, hombre. Decidí cortar por los sanos, porque decidí ser feliz. Me di cuenta tarde, me di cuenta, pero me di cuenta que no compensaba. Por lo tanto, nos lo hablábamos, que nos reconocemos un poco a Mike Tyson, por el concepto, por esta persona que ha pasado por un patín. Tienen una anomalía, tienen una enfermedad mental o tienen algún problema grave. Está hablando ahora... Es que lo tengo que pasar adelante, si no nos quedamos con muchos comentarios absurdos. Está hablando de la gente que ve, sálvame. Esos vidas son una puta mierda. Algo de eso tiene que haber. Lo cual es cojoludo porque no se evita la quiebra de la seguridad social, ¿no? Porque si no a todos los hijos de puta que ven eso, habría que atiborrarles a opiáceos todos los días. Es decir, además se evita que se tiren por las ventanas o se claven un cuchillo en el cuello o algo de eso, ¿no? Entonces, mientras ven a Belén Esteban o ven a Inda discutiendo de política, al otro no sé qué, pues... Es como un elemento de proyección, digamos. Tú estás proyeccionando que, mira, esto está peor que yo. Sí, no, se entretienen. Se entretiene el ruido. El ruido, vale. El ruido y el vacío, algo que no les haga pensar. Es un anestésico. Tiene una labor higiénica de puta madre. Es decir, pero esto no es... O sea, ¿cómo se está metiendo con Sálvame o, bueno, con Ikefuéramos y ese tipo de programas, ¿no? Como que es una especie de droga para la gente para que, bueno, resista en esta vida, ¿no? No te lo digo. Puede sonar a coña. No, no, no te lo digo en serio, ¿eh? Duerme la gente. Es como el circo de los romanos, realmente. Sí, pero en el circo... Pues lleva parte de razón. Al final, si realmente te pones a pensar cuando tú ves un programa estilo Sálvame, ¿vale? Que digamos que es comentar el cotilleo, pero al más puro estilo aquí vale todo. Sí que es verdad que te planteas, tío. Es verdad que entretienes, que gusta el morbo, que gusta la polémica, que no me gustan los gritos, que me gustan las cosas inesperadas. Pero realmente, ¿aquí qué estoy aprendiendo? Porque, claro, aquí, no sé, catedrático no voy a salir, ¿no? Sí que es verdad que es un poco, pero bueno, es el entretenimiento. Yo entiendo que es entretenimiento que la gente no siempre de todo hay que aprender, ¿no? Simplemente que es entretenimiento y es pasar el rato y hay gente que, igual que paga por una película en el cine o por una obra de teatro o por un concierto de música, pues entiendo que si eso les gusta y les entretiene, también gusta y entretiene. Sálvame, en este caso ahora, reconstruido o reformado a ni que fuera. Era más entretenido, había sangre, no sé qué. Bueno, lo dejamos por aquí, ha hablado un poquito de todo, ¿no? De Jorge Javier, ha hablado un poquito de, bueno, como habéis visto, ¿no? Que si es satánico o no sé qué. Bueno, yo creo que lo ha dicho de coña, yo no creo que lo diga de verdad, ¿no? Como que haces esos rituales, ¿no? Oye, todo puede ser, ¿eh? Yo no me extraño en esta vida ya de nada, de nada. En fin, no sé qué os ha parecido. Kiko Matamoro le ha contestado por redes sociales, por aquí, como os he puesto antes. Se reía y decía que está enfermo. En fin, yo creo que al final la vida le ha sonreído mucho a Kiko Matamoro. Y Koto, pues bueno, se tenía que conformar con hacer algunos podcast por aquí y por allí. En ese sentido, ¿eh? En otro sentido, Koto dice que está muy bien porque ha preferido la salud mental y quitarse de todo aquello, ¿no? En fin, cada uno que valore su vida como quiera conveniente. Yo os leo, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.